Muy buenas tardes, querido público de Monterrey y el mundo, Adriana Saldaña y mi compañero Efraín Luna, buenas tardes, tengan todos ustedes. Con nuestro invitado que ya nos acompaña de este momento, el licenciado Adrián Álvarez, los saludamos desde Monterrey, Nuevo León, desde las instalaciones de Regio Vivo. Buenas tardes, Adrián. Muy buenas tardes a todos los que nos están viendo en este momento, en esta bonita tarde aquí en Monterrey, en este caluroso día, ¿verdad? Muy buenas tardes a todos, pues hoy vamos a platicar de un tema muy especial. Hoy tenemos un tema muy interesante y pues a la vez un poco triste porque es obesidad en niños y adultos, sus consecuencias, lo que lo causa y digo muy triste a la vez porque antes hablábamos del tema, Adrián, de la obesidad y hablábamos como, pues no sé, digo, de una cosa muy común o fácil de resolver y ahorita lo que nos está informando el licenciado es que Monterrey tiene el honroso lugar de… Bueno, Monterrey es el primer lugar en sobrepeso y obesidad a nivel adulto en todo el país, es un nado honroso. ¿En todo el país? En todo el país y a nivel mundial, México ocupa también el nado honroso primer lugar, tanto en obesidad infantil como en obesidad a nivel adulto, ¿verdad? Y en obesidad infantil, ¿qué lugar tiene Nuevo León? Nuevo León, bueno, ocupa principalmente… en Nuevo León no hay cifras todavía determinadas en cuanto a obesidad infantil, pero sí a nivel nacional ocupa el primer lugar en obesidad infantil, pero también en adultos. Adrián, yo te quiero preguntar, ¿qué tanto es mito o realidad de que hijos de padres gordos son gordos? Pues tiene una base genética, la obesidad, bueno, primeramente hay que establecer bien el término, ¿no? ¿Qué es la obesidad? La obesidad es un síndrome, es una enfermedad que ya se puede considerar como una pandemia a nivel mundial, por ende esta obesidad viene a través del tiempo por cuestiones primeramente genéticas, pero cabe destacar que la primera causa es el ambiente obesigénico que tenemos. ¿Qué es el ambiente obesigénico? Bueno, primeramente que estamos rodeados de una gran cantidad de bombardeo de mercadotecnia, de productos industrializados, el sedentarismo, pasar grandes horas frente al televisor también, y obviamente también los hábitos negativos de alimentación y cualquier hábito son consecuencia de los malos ejemplos, y los malos ejemplos normalmente los ponemos… bueno, los ponen los padres primeramente, ¿verdad? Bueno, yo aquí quiero hacer un énfasis sin afán de ofender, yo también soy mamá, pero creo que las mamás nos hemos vuelto hasta cierto punto comodinas, porque en mis tiempos era el padre quien trabajaba y la mamá se encargaba de los hijos, se hacía de comer y digo, y hasta había su choricito con huevo y sus tortillas de harina y todo, y no había tanto problema de obesidad, y es porque los niños de aquel entonces jugábamos, jugábamos, salíamos en las bicicletas, salíamos a correr, y ahora a lo mejor la misma necesidad de esta sociedad tan cara, pues obliga a la madre de familia a salir a trabajar y obliga a tener el congelador lleno de comida rápida, de comida, de pizza preparada ya nada más para el microondas, de los burritos, de carne que no es carne. Aparte de lo que dices, la tecnología, yo creo que tiene un factor muy importante para que llegara a esos términos de obesidad, porque ahora los niños, como decías tú antes, salíamos y jugábamos a las escondidas, te estábamos corriendo, estábamos haciendo algo, y ahorita hoy en día los niños están pegados al televisor moviéndolo mal los dedos. Yo quiero saber qué niño no tiene un play, o bueno, juegos de mesa para no hacer anuncios, juegos de la televisión, y cuántas horas, o si no, en su simple computadora. Me estaba platicando un doctor amigo mío, oftalmólogo, que ahorita el índice de niños que usan lentes ha crecido, pero cantidad, ¿verdad? Es que también, aparte de los juegos, está el Face. El Facebook. El Facebook, entonces el Internet, el Facebook es algo que los tiene sentados. En general el Internet, ¿verdad? O sea, y una cosa te va llevando a otra y a otra. Entonces la falta de ejercicio en los niños y en los adultos, bueno, que cada vez eso, fíjate, me da mucho gusto, yo camino una hora diaria, pero me da mucho gusto ver, y a veces cambio de parque para no aburrirme. Para variar. Sí, pero me da mucho gusto que, por ejemplo, en el transcurso de estos dos años que llevo caminando, veo a mucha gente que trata de adquirir el hábito del ejercicio. Así es. Hay cosas positivas, tampoco hay que ser tan negativo en esta cuestión. Cabe destacar, en esta cuestión del ejercicio, que la mayoría de los mexicanos, pues tenemos una gran cantidad, como dijimos, importante, sentados frente al televisor, y es una de las causas también importantes, porque no solo es ver la televisión, sino también es, vamos a comer, vamos a algún bocadillo, bocadillos nocturnos inclusive, mucha gente que se desvela también, esa es una de las causas importantes, el exceso de energía durante el proceso nocturno, ya a partir de las 10 de la noche, mucha gente empieza también a consumir alimentos a altas horas de la noche. Pero todo esto también se deriva desde, si volvemos al tema de la infancia, de los niños, la lactancia materna. La lactancia materna es algo importantísimo, que de hecho la Organización Mundial de la Salud está proponiendo para que dentro de los primeros seis meses de vida se dé esta lactancia. Normalmente cuando no hay una lactancia materna, pues al niño lo privas de una hormona muy importante, llamada leptina, y de grasas muy importantes. Esta leptina es el que nos dice cuándo dejar de comer, siempre la estamos produciendo. O sea, yo no tengo eso, ¿no? Mi mamá no me mandó. No, 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 pero sí, ese es uno de los factores. Y de hecho, como dijimos, el ambiente obesigénico que se centra y uno de los casos es lamentable ver que los niños actualmente en la escuela imponen aproximadamente que son 40 minutos de activación física, o a veces inclusive menos. Bueno, ya hay un programa ese de activación física antes de entrar, ¿son 20 minutos? Son aproximadamente, por ley deberían ser arriba de 30 minutos, debe ser hasta inclusive una hora, pero los niños pasan más de 14 horas por semana sentados frente al televisor, y a eso le sumamos el Facebook, como bien dices, los videojuegos, y entre otras cuestiones, ¿verdad? Entonces, yo creo que es muy importante para lo que viene siendo el gobierno nacional, el gobierno del Estado, proponer políticas, reformas y también acuerdos nacionales, como el que está actualmente sobre la salud, donde nos vienen líneas estratégicas importantes de cómo mantener unos buenos hábitos de alimentación. Bueno, no sé si recuerdes, pero la Secretaría de Educación Pública ya hace tres años intentó meter un programa, no sé si siga vigente, de hecho, en los puestos en las escuelas de cero comida chatarra, pero hubo un problema con este programa, porque para empezar, todas las tienditas que estaban dentro de las escuelas públicas las patrocinaban refresqueras, y refresqueras muy importantes que aparte les daban las sillas, las mesas y las apoyaban incluso el Día del Niño con balones, o sea, publicidad para ellos. Entonces, ok, ya no vas a comprar el refresco, entonces yo me voy a llevar mi tiendita a otra parte, ¿verdad? Exacto. Ese fue el primer problema, te digo porque yo estuve en la mesa directiva de una escuela pública por aquellos años, ¿verdad? Y ese fue el primer problema con el que nos enfrentamos. El segundo problema es que un refresco te costaba bastante más barato que un jugo o un agua de fruta natural. Así es. Sí, porque, digo, yo no sé si será un problema exclusivo de Nuevo León, pero por su calor y todo, pues nada más aquí tenemos yo creo que la naranja como que barata, ¿verdad? Todo lo demás, ahorita un kilo de papaya, por ejemplo, está en 24 pesos. O sea, estás hablando que en cuánto te sale una papaya y cuánta agua puedes hacer con ella. Exacto. Por poner un ejemplo. Entonces, son, o sea, tanto las escuelas, el programa dura mientras las autoridades vigilan. Una vez que dejan de vigilar, esto se acabó. De hecho, porque me ha tocado verlo, porque lo he vivido en las escuelas, la educación física se da como un premio, porque me ha tocado ver castigos. No vas a salir a educación física si te portas mal. Oye, la educación física es una actividad, es una materia y es una actividad necesaria para el alumno. No tienes por qué privarlo de eso como dejarlo sin recreo. Pero antes había la educación física, yo me acuerdo en aquellos años. Pero bueno, antes era hacer un deporte en específico donde te decían, vamos a hacer esto, vamos a correr aquí, vamos a hacer. Y ahorita no, salen a educación física y los ponen nada más a jugar. A jugar. Ahí está la pelota. Pónganse a jugar fútbol, ahí está la pelota, vámonos. Eso creen que es educación física y realmente no lo es. Así es. Y pues bueno, como dices, ahí son muchos factores los que engloban. Lamentablemente uno de ellos, y cabe resaltar aparte del sedentarismo y todo lo que hemos comentado, el consumo alto de productos industrializados. Y uno de ellos, muy importante, lo que acabas de comentar, los refrescos. No vamos a decir marcas, pero los refrescos contienen entre 10 a 16 cucharaditas de azúcar. Cada lata. Cada lata de 355. De 15, de 15, de 10 a 16 cucharaditas de azúcar. Eso representa una cantidad enorme. Y hay mucha gente y muchos niños que lo consumen varias veces al día, no solo es una lata al día. Sí, yo lo sé. Entonces, este… El abuso de esto también, bueno, yo sé que estamos con el tema de obesidad. El abuso de estos líquidos, ¿también te puede dar lo que es la diabetes? Sí. Sí. De hecho, bueno, una de las repercusiones más importantes y más fuertes y más inmediatas también de la obesidad es la diabetes. Empieza como un desorden metabólico. Ahorita podemos hablar un poquito de las consecuencias, pero hablando ya, pasando a este tema, la diabetes se da principalmente… Yo creo que aproximadamente dentro de las cifras, de acuerdo a la ENSANUD, que es la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, entre un 80 y un 90% de las personas que padecen diabetes ya han presentado anteriormente sobrepeso, obesidad. Es un precedente. Entonces, por esto, la diabetes se ha convertido en un problema de salud pública derivado de lo que es el sobrepeso y la obesidad. Cada… Nosotros, como adultos en México, siete de cada diez adultos presentan sobrepeso y o obesidad. Siete de cada diez. A ver, Adrián, ahí sí yo quiero aclarar una duda, porque yo he visto en algunos comerciales que corres más riesgo con la cintura arriba de 90 centímetros. De 90. De 90 centímetros, bueno. Para los hombres, ¿está diciendo? Sí, para las mujeres creo que es de 90. 102. Para la diabetes. Diabetes. ¿Cuál es, o sea, en qué se basa esto? Bueno, normalmente hay varios tipos de obesidad. La obesidad, primeramente, aterogénica. La obesidad visceral es la que más frecuentemente causa problemáticas, muertes súbitas, problemáticas como la muerte del infarto cerebral, que es el ictus, se le llama, padecimientos cardiovasculares y entre muchas otras. Que viene siendo la obesidad que tenemos en la cintura. ¿Por qué? Porque ahí nuestro cuerpo está programado también para tener grasa. Es algo normal y natural. Pero cuando se acumula la grasa visceral, que es en los órganos, empiezan las problemáticas más importantes de salud. En este sentido, pues hay que cuidar, como bien dices, esa cintura que sea menor a 90 en mujeres y menor a 112 en hombres. Normalmente la grasa, pues, se va aumentando derivado de la ingesta energética, del sedentarismo, como ya comentamos. Hay personas que padecen un gen de la obesidad que se acaba de descubrir hace no mucho tiempo. Es el gen, se llama ABCA1. Tienen nombres un poquito raros, pero ese gen, aquí en la población mexicana, es un gen muy fuerte que se está dando en nuestra raza, vaya. Y, pues, obviamente también es un indicador de que, bueno, tenemos susceptibilidad a la obesidad. Pero, como decimos, eso no va a marcar que seamos sobrepeso, obesidad, sino que es más posible… Tienes más posibilidades de… Exactamente. Ahora bien, hablando en la cuestión de la diabetes, la diabetes, bueno, son… Ya hay más de 7 millones de personas diagnosticadas y cada año se van sumando 400 mil. Es un problema de salud muy grande porque de ahí se derivan enfermedades cardiovasculares muy importantes, como el infarto, al miocardio, problemas renales, el pie diabético, inclusive el glaucoma también. O sea, hay muchas problemáticas derivadas de la diabetes, pero todo también, muchas de las veces, viene del sobrepeso y de la obesidad. Así es. Bueno, vamos a ir a un corte en un minuto y regresamos para que nos expliques, Adrián, qué podemos hacer para prevenir un poquito toda esta problemática. Vamos a un corte de un minuto y regresamos. No se despeguen. No se despeguen. No se despeguen. ¡Suscríbete al canal! 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 importante también de grasas omega 3, es una fuente de grasas que el cuerpo necesita para mantener una buena circulación, mantener una buena vasodilatación, nos mantiene también con una piel saludable, es muy importante para el proceso cognitivo, nos ayuda a mejorar la memoria, la destreza, a los niños yo lo recomiendo mucho porque el omega les ayuda a la cuestión memoria, a la cuestión de proceso de inteligencia, rapidez mental y obviamente hay suplementos también infantiles para niños, yo recomiendo siempre que la base de la alimentación sea lo más natural posible. Pero por ejemplo a esta edad de uno que ya tiene 30 años, este, o sea, sí, sí, no, a lo que dice agilidad y rapidez, oye ahorita de repente andas así, ¿dónde dejé los lentes? ¿dónde dejé los tres puestos? ¿Sí te ayuda? Sí, claro que sí, inclusive muchos piensan de que bueno, oye, pues ya estoy grande, cómo me va a ayudar algo, la verdad somos, es una frase muy dicha pero es muy cierta, somos lo que comemos, cuando nosotros consumimos alimentos naturales, alimentos que sean funcionales para nuestro cuerpo y sean nutritivos también y en cantidades obviamente adecuadas, nos va a ayudar a ese proceso, hay estudios que nos dicen que también hay un proceso de, no de reversión, pero sí que ya no hay tanto degeneración en el proceso de Alzheimer, por ejemplo, cuando las personas empiezan con actividades, bueno, es un conjunto, no podemos sólo hablar de la alimentación, es un conjunto, obviamente con la cuestión farmacológica, con la cuestión de, por ejemplo, el ajedrez, el ajedrez a mí me encanta y el ajedrez también te ayuda al proceso cognitivo, a la memoria, este, también hacer otros juegos como el sudoku, hay muchos juegos también de destreza mental y obviamente las grasas omega 3 también intervienen en ese proceso, es todo un conjunto que se le atribuye ese proceso de mejora de destreza mental y obviamente todos los días, este, donde deje las llaves, donde podemos hacer un crucigrama, o sea, podemos hacer actividades también que nos fomenten, pues esa mejora, ¿no? Entonces, yo recomiendo ampliamente que consumen omega 3, no sólo para la salud cardiovascular, sino para la agudeza mental, la piel, para sentirnos mejor, inclusive es bueno también para bajar la grasa corporal, aunque no lo crean también, el colesterol, los triglicéridos. Sí te lo creo. Hablabas de dos tipos ahorita, ahorita dices de obesidad, hablabas de dos tipos de obesidad. Así es, hay dos tipos, bueno, la obesidad androide, la obesidad androide es la obesidad que normalmente tenemos una circunferencia de cintura mayor a 100 centímetros, 102 y son las personas obviamente que pues está, se ve un poco más abultado el abdomen. En la cuestión de consecuencias, la obesidad androide es una de las obesidades es la obesidad que más consecuencias y más repercusiones trae a la salud, ¿verdad? Cardiovascular, infartos, inclusive algunos tipos de cáncer también, diabetes, hipertensión, muchas más, ¿verdad? Inclusive disfunción eréctil también cabe destacar, corres el doble riesgo de padecer disfunción eréctil cuando tienes sobrepeso y hasta un 20% también más cuando padecen obesidad. Entonces, es una, es un indicador, osteoartritis, nos podemos, apnea de sueño también que se están durmiendo, o sea, hay innumerables consecuencias derivadas del sobrepeso y la obesidad que lamentablemente mucha gente no las conoce, inclusive han visto a lo mejor personas que les duele la lumbar, por ejemplo, problemas en las articulaciones, es osteoartritis y es derivada del peso, por ejemplo el corazón es un músculo y ese músculo bombea sangre a nuestro cuerpo y si tenemos un mayor peso necesita más sangre para bombear, el corazón también se cansa, la lumbar, las arterias, o sea, es un proceso degenerativo, ¿verdad? Bueno, pero me perdí tantito haciendo otras preguntas, es que es un tema, yo creo, bueno, en lo personal que a mí me interesa mucho, ¿verdad? Porque toda mi vida he tenido una lucha constante, o sea, entre subes, bajas, subes y bajas siempre, ¿verdad? Porque vengo también, digo, genéticamente pues no lo puedo negar, ¿verdad? Vengo de una familia de gente obesa, este, y entonces sí, pues de repente, digo, no de repente, pero sí lograbas bajar 20 kilos y en un año vas para arriba otra vez y es un cuento de nunca acabar, yo digo que la gente que tenemos la tendencia a subir de peso, pues siempre va a estar ahí, ¿verdad? Entonces, por eso la pregunta que te quería, que te quiero hacer es esa, por ejemplo, vamos a suponer, fíjate, y te lo digo en serio, yo tengo en el transcurso de este año, año y medio, yo he logrado bajar 20 kilos. 20 kilos. Entre, entre alimentación y ejercicio. Ok. Pero, tengo una semana, en una semana, subí 5 kilos. ¿En una semana? En una semana, con esa facilidad, toda mi vida, subo de peso. ¿En una semana? Bueno, es, ahí… Entonces, y como tengo la mayor cantidad de grasa bajo mi cintura, entonces, y por mi estatura es difícil detectar, si no tengo una báscula a la mano, detectar esa subida tan drástica de peso. Ok. O sea, si yo, yo tengo que estar sobre la báscula, si no me puedo, me puedo ir tremendamente, ¿verdad? Por eso era la pregunta. La recomendación. La recomendación. Ok, vamos a recomendaciones. Y antes de las recomendaciones, solo aclarar que también la ginecoide, que me faltó nada más ahorita, la ginecoide es las personas que, pues es más abultada lo que viene siendo la cadera, ¿verdad? Bueno, ahora, pasamos a recomendaciones. La primera recomendación es desayunar siempre. Esa es la principal. No cenar a altas horas de la noche. Esa es la segunda, muy importante. Pero sí cenar. Pero sí cenar, ojo. Pero en el desayuno, ¿qué tan, qué tan cierto es? Ahorita decías tú que lo que te va a cada quien es lo que debes de desayunar. Muchos dicen que tienes que cenar frutas. No es cierto totalmente que sean frutas. La recomendación es que la alimentación sea equilibrada. ¿Por qué quiere decir con equilibrada? Que tenga los grupos de alimentos. ¿Cuáles son los grupos de alimentos? Cereales, leguminosas, alimentos de origen animal y frutas y verduras. Debe tener todos los grupos de alimentos. Muchas veces en el desayuno no podemos incluir todos los grupos de alimentos. Pero sí es recomendable que no sea solo fruta. ¿Por qué? Porque la fruta, al fin de cuentas, sigue siendo un azúcar. Sigue siendo un azúcar simple. Que se transforma en glucosa. Y cuando excedemos el azúcar en nuestro cuerpo, se transforma en grasa. Entonces, pura fruta no es recomendable. Es bueno, por ejemplo, lo que tú comentabas, una colación ahí de fruta, con leche, que la leche ya trae algo de proteínas también y de muy buena calidad también. De hecho, de todos los alimentos, la leche es de los alimentos que más contienen proteína. ¿Y por qué le están haciendo tan mala propaganda ahora con tanto tipo de leche? Sí. Es que caemos en el tema de la industria y es un tema importante de comentar. La industria alimentaria, al fin de cuentas, pues se rige de protocolos y de cuestiones monetarias, también de ganar dinero, ¿verdad? Cada vez se va haciendo más fama a los productos transgénicos. No sé si hayan escuchado alguna vez de los productos transgénicos. Claro que sí. Los productos transgénicos son organismos vivos que son modificables, se modifican y dentro de nuestro cuerpo puede causar repercusiones a la larga. Tipos de cáncer, deformaciones. Hay estudios también que todavía no están avalados totalmente, pero que indican que las personas que tienen un consumo muy elevado de transgénicos, porque actualmente consumimos una gran cantidad de productos, puede producir malformaciones en bebés, problemas genéticos también, algunos tipos de cáncer, pero no está demostrado todavía totalmente. Partiendo de esto, la leche se le ha hecho mucha mala fama por la cuestión hormonal. Hay una hormona que se llama la hormona de crecimiento y se le introdujo una hormona que se llama sintética, hormona de crecimiento sintética a lo que viene siendo a las vacas. A través de esto, las vacas produjeron mucha mastitis, que es una infección en lo que viene siendo las ubres, ¿verdad? Y a través de esto, infecciones, se les ponen más antibióticos a las vacas y vienen problemas también en el producto, en la calidad del producto. Se le ha hecho mala fama también porque pues está modificado totalmente por esta hormona. Entonces, es un tema, este sí es un tema muy amplio, ¿verdad? Nos salimos y nos salimos. Incluso ese tipo de alteraciones en los animales también va de acuerdo también a la obesidad, o sea, también te marca un punto importante para que estemos engordando, ¿no? Sí, o sea, la verdad… Tanto químico que le ponen, que para que los huevos sean más grandes, que tenga más huevos la gallina y todo eso, ¿no? La verdad, por ejemplo, hay un químico llamado jarabe de maíz, no sé si lo han escuchado, viene en la mayoría de los productos de cereales. Si tú te pones a leer una caja de cereal en los ingredientes, vas a encontrar ahí jarabe de maíz de fructosa también. Este es un indicador muy importante también de que aumente este sobrepeso, esta obesidad. ¿Por qué? Porque sigue siendo azúcar. La mayoría de la población en el mundo, porque en el mundo somos aproximadamente, yo creo, más de… según datos de lo que viene siendo la FAO, son más de 1.400 millones de personas con sobrepeso, 500 millones con obesidad. Y yo creo, yo soy uno de los creyentes, que una de las principales causas en todo el mundo, no solo en México, es el consumo excesivo de azúcares, porque hay muchos factores, como ya los comentamos, que la lactancia materna, que el sedentarismo, todo lo que ya comentamos, pero uno de los factores principales es el consumo alto de azúcar en la población, ¿verdad? Bueno, Adrián, mira, ¿qué pasa? Vamos a suponer, si yo tengo estreñimiento, ¿esto contribuye a la obesidad o contribuye solamente a que aumente de peso porque no estoy yendo al baño? El estreñimiento es un factor secundario a la obesidad. El estreñimiento, por ejemplo, cuando una persona tiene obesidad, es un factor desencadenante del estreñimiento. El estreñimiento no quiere decir que tengamos más obesidad, y aquí quiero ser claro para que toda la gente conozca qué es el alto peso, la obesidad, el sobrepeso. Todos estos son diagnósticos que se hacen nutricionalmente a partir del IMC, como se conoce, ¿verdad? El IMC, cualquier persona lo podemos sacar, solo es nuestro peso, ¿verdad? Entre nuestra talla, o sea nuestra estatura, al cuadrado, en metros, ¿verdad? Con eso ya podemos sacarlo. Si nosotros estamos en 18.5 a 24.9, tenemos un peso normal. De 25 a 29.9, tenemos un sobrepeso. Y de 30, en adelante, una obesidad. Partiendo de eso, y a la pregunta que me acabas de... Para no salirnos del tema nuevamente, ¿verdad? Sí, sí, sí. Porque es que es tan grande este tema que hay que partir desde la principal. O traernos unos cacahuetes aquí para concentrarnos un poquito más. Unas nuecitas, unas vendritas. Bueno, continuamos. Y bueno, ahora... El refrescote de un litro. Y ya partiendo de eso, entonces, bueno, ya sabemos lo que es la obesidad, ya sabemos lo que es el sobrepeso. Ahora, ¿qué es el peso? ¿Qué es el peso? Si nos preguntan, ¿qué es el peso? El peso, al fin de cuentas, es la sumatoria de nuestros músculos, nuestros huesos, nuestra agua, nuestra grasa. Entonces, el peso no es un indicador fiable de que tengamos sobrepeso-obesidad. Lo importante, lo comentaste muy bien ahorita, es la grasa abdominal, ¿verdad? Ahora, la colitis, ahora sí nos vamos al tema del estreñimiento. La colitis, todo esto, es una repercusión muchas veces del exceso de grasa que estamos consumiendo. Muchas veces también es el estrés. El estrés es una problemática y es un factor desencadenante de muchas enfermedades. Una de ellas es el estreñimiento. No porque tengas tu estreñimiento y no hayas ido al baño, a lo mejor hay personas que hasta en dos, tres días no van al baño y a lo mejor dices, ¿sabes qué? Yo aumenté ya 500 gramos o un kilo porque no he ido al baño o hasta más. Y vas y en un ratito se bajan los kilos. No siempre, pero sí baja. Pero eso quiere llegar. El peso no es un indicador de lo que viene siendo nuestra salud. Bueno, sí es un indicador, mas no es tan fiable, ¿verdad? Porque, por ejemplo, yo, Adrián Álvarez, tengo sobrepeso, según el IMC. ¿Pero por qué? Porque yo a mí me gusta ejercitarme, por ejemplo, con pesas. Entonces, mis músculos, pues pesan. El agua, somos 70% agua. Entonces, partiendo de eso, en el músculo está la mayor cantidad de agua. Entonces, a lo que voy es que no hay que fijarnos tanto de que, bueno, ¿sabes qué? Yo estoy estreñido. Híjole, estoy aumentando de peso. No pasa nada. Lo importante es atacar ese estreñimiento, primero sabiendo la causa. ¿Cuál es la causa de ese estreñimiento? Puede ser a lo mejor el estrés, que es una de las principales causas de problemáticas en salud también. El estrés es muy importante. De hecho, del estrés también se deriva un aumento de la grasa corporal también. O una baja. O una baja también. También, mayormente una alta, pero también puede ser una baja. Ahora, el estreñimiento lo podemos combatir con diferentes oportunidades para generar, pues obviamente, acciones que nos disminuyan esa colitis, estreñimiento. Una de ellas es consumir, como ya dijimos, varios alimentos, varios tiempos de comida o varios horarios. Porque muchas veces dejamos de consumir alimento, a lo mejor comemos una o dos veces al día. ¿Y qué pasa con eso? El intestino, al fin de cuentas, se mueve y se le llama peristalsis a eso. Y esa peristalsis hace que la materia fecal, que hay que decirla por su nombre, pues obviamente vaya movilizándose hasta ya la evacuación. Cuando no tenemos ese consumo de alimento, se atrofia, se atrofia el intestino. Entonces, viene también lo que es el estreñimiento. Otra causa es no tomar agua. Mucha gente me dice, oye, pues es que yo consumo un litro y medio de agua, o sea, yo creo que está muy bien. Pero, ¿sabes qué? Porque mides dos metros. A lo mejor tu consumo de agua, pues obviamente es mucho mayor. Pero importante meterle fibra. Exactamente. Y al revés también. Cuando consumimos mucha fibra y no tomamos agua, igual viene el estreñimiento. Aunque podemos consumir toda la fibra que queramos. Que la recomendación cabe destacar, lo voy a decir, son de 20 a 30 gramos por día de fibra. Principalmente debe ser soluble. ¿Dónde le encuentro la fibra? La fibra principalmente la encontramos en frutas, en verduras, en leguminosas, en salvado, de trigo, de avena. Todo eso nos da fibra que inclusive también esa fibra nos ayuda no solo a eso, sino primeramente nos ayuda a mantener un aparato digestivo sano. Nos ayuda a evacuar de mejor manera. Otra, también los alimentos que estamos consumiendo. Por ejemplo, los azúcares, que es un precedente de lo que es el sobrepeso y la obesidad, nos ayuda a disminuir también esa absorción. Nos ayuda a disminuir también la absorción de colesterol, muy importante, de grasas. Entonces, la fibra es muy importante para la salud. Y obviamente nos hace sentirnos bien, porque si vamos al baño, pues nos sentimos bien también. Y hay algunas bacterias. Y también nos ayuda, otra cuestión importante, nos ayuda a alimentar a las bacterias colónicas. Que es lo que se le llama la flora intestinal. La fibra ayuda a alimentar a esas bacterias que al fin de cuentas nos previene algunos tipos de cáncer también, como el cáncer de colón. Así es. Oye, Adrián, yo sabes que ahorita que dices, bueno, ya estamos hablando de las fibras, de los nutrientes y todo. ¿Qué, explícame, yo no entiendo todavía qué es lo que es los antioxidantes? ¿Para qué sirven los antioxidantes? ¿Qué son y para qué sirven? Sí, así es. Bueno, los antioxidantes, al fin de cuentas, ¿qué es un antioxidante? Es una molécula, es una sustancia que nos ayuda a evitar la oxidación de nuestras células, de nuestros tejidos, de nuestros órganos, de todo nuestro cuerpo. ¿Dónde se obtienen? Primeramente, en frutas y verduras. ¿Por qué? Porque las frutas y verduras contienen vitaminas. Las vitaminas, por ejemplo, una de las más antioxidantes es la A, la C, la E, inclusive minerales como el zinc también son fuertemente antioxidantes y esto nos ayuda también a evitar problemáticas. Por ejemplo, en las cuestiones cardiovasculares, cuando un paciente ya presentó alguna vez algún infarto, por ejemplo, o alguna insuficiencia cardíaca, el tejido cardíaco se va dañando. Hay oxidación también en esos tejidos. Siempre se recomienda consumir alimentos, por ejemplo, fruta, verdura, inclusive vino tinto también. La semilla de la uva, el vino tinto es importantísimo para la salud. La semilla de la uva. Pero, ¿es cierto que el antioxidante regularmente se encuentra en los frutos rojos? En los frutos rojos, bueno, hay diferentes. Por ejemplo, cada color también nos deriva un tipo de sustancia de antioxidante. El rojo también nos ayuda, por ejemplo, en el betacaroteno, que es la provitamina A, es un antioxidante muy importante en la naranja, en la manzana, hay muchas… todas las frutas cítricas, ¿no? Cada tipo, por ejemplo, lo verde también tiene antioxidantes muy importantes. Y cabe destacar que también no solo estos alimentos, solo frutas y verduras, sino también, inclusive las leguminosas, también contienen vitaminas. O sea, en los alimentos, principalmente frutas, verduras e inclusive también algunas leguminosas, podemos encontrar una gran cantidad de antioxidantes que nos van a ayudar a revertir el proceso de envejecimiento celular primeramente. Somos células, al fin de cuentas, el conjunto de células nos forma nuestros tejidos, nuestra piel, nuestros órganos. Y si nosotros tenemos una buena cantidad de antioxidantes, pues vamos a revertir ese proceso de envejecimiento. Nuestra piel se va a ver mejor, nos vamos a sentir mucho mejor también. Inclusive, hay muchas personas que tienen una terapia o una dieta llamada de antioxidantes o de reversión de envejecimiento. Esas personas consumen mayormente frutas, verduras, frutos secos, también obviamente un aporte adecuado de proteínas, porque tampoco nos lo podemos dejar de lado, pero ellos consumen menor cantidad de calorías, menor cantidad de ingesta. ¿Por qué? Porque nosotros cuando consumimos alimentos, inclusive cuando respiramos, ya nos estamos oxidando. Por eso dicen que es un arma de doble filo. Entonces, el proceso de pensamiento, el proceso de respirar, el proceso de comer nos genera oxidación. Entonces, por eso es recomendable que consumamos frutas, verduras de todos los colores, ¿verdad? Ahí sí, nos pintamos de todos los colores. Las verduras, háblese del pepino, a lo mejor de la naranja y algunas otras que dicen que es mejor comer la cáscara, que la cáscara tiene muchas proteínas. ¿Qué tan cierto es eso? ¿Es un mito? Bueno, no, 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 es una realidad. La cáscara de las frutas y principalmente, bueno, frutas, verduras, contiene la gran cantidad de fibra, contiene fibra. Y esta fibra, pues nos ayuda, como ya comentamos, a todos los beneficios de la salud. Y principalmente, yo lo único que recomiendo cuando consumen este tipo de alimentos con fibra, es que se laven muy bien. Muy bien. ¿Por qué? Porque al fin de cuentas, también, volvemos a las leyes de la alimentación, debe ser inocua, debe ser higiénica la de esta alimentación. Claro. Y en las verduras, en la fruta, pues muchas veces ahí en el mercado, pues mucha gente los agarran, pues pasan por muchas manos, ¿no? Entonces, muchas bacterias, millones, hay que tener esa desinfección, ese buen lavado, para evitar también infecciones propias. Fíjate, te voy a hacer un… es que es muy fácil estar… un comentario, estar hablando de lo que tenemos que comer y de todo lo bueno que tienen las frutas y las verduras y tú dices, y la cáscara del pepino, de la papa. Tienes razón, al final de cuentas es fibra. El problema es que… o sea, ¿cómo lo consumimos? Es importante, porque si lo consumen más, también pierden sus propiedades. Sí, es importante, nada más que vamos a suponer para una sociedad tan rápida como la que vivimos, un ritmo de vida tan acelerado. Acelerado. Es bien difícil, ¿no? Ok, olvídate de los congelados, pero dices tú, no, es que estoy a dieta y me voy a comprar un pollito asado y ya la hice, porque me como el pollito, mi ración de cebolla y una tortilla y ya, y ya llené. Sí, es cierto, pero ¿por qué no acostumbrar, por ejemplo, el pepino? Pues el pepino es maravilloso, pero nada más estamos acostumbrados a comerlo en rebanadas con chamoy. Con chamoy. Entonces, si tú supieras, por ejemplo, un agua de pepino con unas gotas de limón y endulzado con lo que tú quieras, o sea, es delicioso. Y yo te voy a decir una cosa, yo soy una persona difícil de tomar agua, entonces me tengo que inventar cosas para consumir agua y no consumir refrescos, porque también las bebidas esas de polvo pues tienen mucho sodio. Entonces, también a la larga es retención de líquidos y mil cosas, entonces tenemos que inventarnos un poquito el cómo preparar nuestros alimentos y que vaya ahí. Mira, por ejemplo, yo todas las mañanas acostumbraba un juguito de arándano concentrado y lo revolvía con un poco de jugo de esta que tiene muchas semillas rojas, ¿cómo se llama? ¿De frambuesa? No, 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 granada, de granada y era un antioxidante tremendísimamente bueno y lo recomiendo. A mí me pasó la receta un señor que tenía piedras o tiene, bueno, ya no las tiene, piedras en los riñones, fue operado más de tres veces y con el puro jugo de arándano se compuso. Es que, por ejemplo, ahí cabe destacar que el arándano, la semilla de la uva, el jengibre, hay muchos alimentos que son diuréticos y esto nos ayuda también a eliminar toxinas importantes que tenemos en el riñón, ahí se va acumulando. En lugar de que sea una piedra, pues se van las arenillas y no las sientes, pero te lo juro, por años, años lo hice y fue un nutriólogo el que me lo quitó, porque por el consumo de azúcar, pero yo en cuestión de salud, yo me sentía maravillada con esta receta, porque, pero me tomaba, era una copita como si fuera de tequila, pero con arándano concentrado y… Ah, en poca cantidad, no era el vaso completo. Es que no creas que es el que te venden como… o sea, no, no, hay uno que es concentrado y en la mañana lo tomé por años y haz de cuenta, o sea, adiós infecciones urinarias. La verdad, sí. Y yo me sentía muy bien con eso y fíjate, lo voy a retomar porque estamos hablando de eso y luego a mediodía, pues me hacía mi jarra de agua con pepino y unas gotas de limón y era la manera en que yo podía consumir agua, pero es lo que te digo, vamos a hacer esos hábitos de… en lugar de traer nuestra botella de agua que compramos en la tienda de la esquina, pues hacer nuestras botellas de agua y traer el pepino, el revoltijo de verduras que… de melón, incluso, ¿verdad? Sabes que es bueno incluso para bajar de peso, ¿sí? Tú costumbras de traer en tu carro, en tu bolsa una zanahoria o una manzana o algo y cuando te dé hambre, consúmete una zanahoria. Te vas a cansar rápido de la mandíbula y vas a llenar luego, luego. En vez de comprarte unas papitas en la tienda y te comprarte otra cosa, la zanahoria te ayuda rápido, te llena rápido el estómago. Es saciante y la verdad aquí tocas un punto muy bueno y muy importante también. Cada persona tiene estrategias, por ejemplo, en tu caso, para consumir agua. Dices, ¿sabes qué? Yo casi el agua no la consumo. Pues vamos a hacerlas con frutas. La recomendación personal como nutriólogo es que la fruta se consuma en su estado natural, en su forma sólida. ¿Por qué? Porque cuando se licúa, pues se va perdiendo también… Se rompen las fibras, se rompen los enlaces y los nutrientes son… Pues obviamente no se absorben de la misma manera. Pero el agua sigue siendo su mismo efecto o tampoco. Sí, sí, sí. El agua nos ayuda de la misma manera. O sea, ese no hay ningún problema. No, me refiero, vamos a suponer, yo le pongo melón para… Acuérdate que la base es ingerir el agua. Claro. Si le pongo melón para saborizarla, está bien. Sí, no hay ningún problema, claro. O sea, de hecho… O sea, a lo mejor el melón no me sirve, pero el agua sí. Ah, no, pero de cualquier manera el melón sí te ayuda. O sea, sí trae sus propiedades o no se pierden por completo. A ver, Adrián, un ejemplo que dice Adrián en el agua de melón. ¿Qué es mejor? ¿Hacerte un agua de melón licuadito o comerte una porción de melón y el agua por separado? El agua de melón y el agua. ¿Por qué? Porque al fin de cuentas todo proceso que se haga en cuestión de mecanización o que se… Por ejemplo, la trituración, el fuego alto, la congelación, todos los procesos que involucra cualquier modificación al alimento, se pueden perder propiedades. Esa es una realidad. Y por esto, por ejemplo, los alimentos, las frutas pierden una gran cantidad de fibra. Entonces, es mejor que se consuman en su manera sólida. Otra razón es que los alimentos también, como ya comentamos, tienen azúcares. Entonces, son azúcares simples. Cuando se licúan, por ejemplo, esos azúcares se hacen más solubles, se absorben de más fácil manera. Y esto hace que pueda generarse, pues obviamente un aumento en la grasa corporal. Hay mucha gente que me dice, oye, es que yo subí triglicéridos, subí grasa corporal y como mucha fruta. O sea, ¿cómo puede ser esto? Y esa es una realidad. O sea, la fruta sigue siendo un azúcar. Y también genera triglicéridos altos cuando se consume en mayor medida. Por eso la recomendación es que, para todo el público que nos está viendo, que todo tanto por exceso, por deficiencia, la alimentación, pues obviamente tenemos que encontrar un equilibrio. Y ese equilibrio, pues como ya comentamos, debe ser una alimentación primer equilibrada, donde encontremos todos los grupos de alimentos, que sea completa también, ¿verdad? Que guarde una proporción, como ya comentamos, de los proteínas, carbohidratos, grasas, vitaminas, minerales. Y también que sea adecuada para cada persona, que sea suficiente para tu requerimiento. Obviamente no vas a ocupar tú lo mismo que tú, Adriana, por ejemplo. Cada persona necesita un requerimiento diferente. Y obviamente que te guste, que lo puedas comprar, etcétera, ¿no? Adrián, ¿tu teléfono dónde te podemos…? Claro que sí. Bueno, primeramente les voy a dar el teléfono de la clínica. Es el 20-43-3382. Bueno, yo soy licenciado en nutrición. Pueden encontrarme también en la página de ProSalud. Estamos ahí representando a una organización de la sociedad civil. Y nosotros, pues obviamente nos dedicamos a dar una asesoría, una orientación a toda persona que se acerque. También no importa si a lo mejor sabes qué, yo no tengo tanto dinero. No importa, somos una asociación civil. Nosotros nos dedicamos principalmente a mejorar la salud de las personas. Entonces puede acercárselos con nosotros y les vamos a brindar la asesoría, la orientación. Pues inclusive también, ¿por qué no? De acuerdo a un estudio socioeconómico, gratuita, ¿verdad? Ok. No, pues muchas gracias, Adrián. Vamos a ir a un corte de un minuto y regresamos para resumir este tema. Y unos consejillos más. Volvemos en un minuto. Un minuto. ¡Gracias! 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 Bueno pues muchas gracias Adrián por acompañarnos gracias por este sábado más y al público pues los esperamos el próximo sábado en el horario acostumbrado de 1 a 2 de la tarde a través de Regio Vivo desde Monterrey. ¡Muchas gracias! Muchas gracias. Gracias.